El caso es que escucho un enemigo normal, ¿no? Ah, bueno, ya decía ya. Vale, pues continuamos con Resident Evil 4 Randomizer. Lo dejamos por aquí. Y este man que mira. Con este ya hicimos business y guardamos, ¿no? Voy a mirar el mapa porque no sé muy bien dónde estamos ni dónde hay que ir. Imagino que allí, ¿no? Nos cargamos a un boss, si no recuerdo mal. Igual recuerdo mal. Pero bueno, os ponéis al día en la serie que está subida en YouTube. Lista de reproducción. Ya sabéis cómo va. La encontráis easy. Ah, bueno, el boss viene ahora, ¿no? Tenemos tremenda torre. Tremenda torre que había que subir con un ascensor, ¿no? Si no recuerdo mal. A ver, estos man son random también. No hay nadie. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Hay peña lanzando lanzapepos. ¿Esta peña tiene mucha vida o es cosa mía? Vale, nos están lanzando mierdas. Así como dato, a tener en cuenta. Los tendré que matar, ¿no? Creo, ¿no? Entra por aquí y listo. Vale, vale. Esto ya me suena. Joder, con los controles, macho. Vengo de jugar al Resident Evil 0, que lo tenéis... No, al 0, no. Al 1. Lo tenéis en el canal ya subido. Y claro, en todos los Resident Evil, si le das al triángulo, o a la Y, dependiendo del mando que tengas, se abre el menú. El menú de ítems. No el mapa. Y aquí se abre el mapa. Y ahí la rayada. Vale, desde aquí tengo visión de la última maderita. No creo, ¿no? Igual hay una más abajo. Y no la estoy viendo. Creo. Vale, esto ya estaría, ¿no? Eran 3, ¿no? La hierba verde debería haberla usado. Bueno, documentos para un ritual de no sé qué. Eh, ya se mueve todo. Perfecto. Se gira el puente, como el de Gothel War. Y ahora deberían venir enemigos, ¿no? La idea es intentar completar el juego hoy. Pero creo que no se va a poder. Porque me tarda un montón. Los Spiel Run están sobre una hora. Ojo. Un perro. ¿Por qué hay perros aquí? Ah, claro. Es random looking. A ver, estas balas igual no me caben todas, pero son unas pocas, ¿no? Si yo hago así y lo combino con esto, puedo descartar cuatro balas. Es que los escucho, pero no sé si están en esta planta o en la de abajo. En la de abajo, supongo, ¿no? Pues me voy a poner un arma más débil. La escopeta, ¿no? Estaba bien. Tenemos bastante munición. Así que lo he dicho. Si queréis ver Resident Evil 1, HD Remake, lo tenéis al juego completo en el canal. Bueno. Pinche perro culero. Esa es. Recuerdo que en la Wii al recargar este arma sonaba por el mando. Bueno, esta y cualquier otra. Era un puntazo eso. La mejor versión para jugar a este juego la de la Wii. En la Wii, obviamente, con el mando de la Wii. Hay mucho perro, ¿no? Pinches perros. No tenía uno aquí detrás. Escucho el perro, pero no le veo. Eso me raya. Igual se ha buggeado por ahí. Estaría guapo. Esto me encantaría. La voy a cambiar por una cegadora, yo creo. Porque esa por lo menos hace daño. Se sale por aquí, ¿no? Hay un perro bug. Eso está claro. Mil pesetas. De las antiguas pesetas. Vale, esto es lo que me venía a la mente. Los tíos estos con el escudo. A ver. Nos equipamos esta. Morir es vivir. Y este, ¿por qué de repente acelera? Y dale, con la confusión de los botones. Esto me lo voy a chutar. Esto me lo voy a equipar. Hacemos hueco. Recargando el arma. Y continuamos. Ahí es donde salían los tíos con lanzacohetes. Son los originales. Pues mira, sudando.com. Si solo hay que entrar aquí. Ostras. Vale, recuerdo. Aquí había los ciegos esos de las garras. Que eran jodidísimos. Pero bueno. Estos te los compro también. Tienen mucha vida, supongo. Porque lo que hace el juego es sustituir los enemigos originales pero no sus vidas. Creo. Toma. Y este arma también hay que contar que no pega una mierda. Así que no sé si cambiarme a la pistola debería ser más rentable. Morir es pipir. Ahí debería haber hecho tremendo suplex. Mierda. Bueno, si al final me matan. Esa es. Qué cabrones de mierda. Vale, hemos gastado un montón de balas de eso. No sé ya hasta qué punto ha sido rentable. Otra vez que me equivoco de botón. Vale, ahí está la curación que creo que me lo voy a inyectar en el culo. Usar directamente. No sé que me maten. De hecho, puedo sudar de estos tíos, ¿no? Ya hemos hecho lo que había que hacer aquí, ¿no? Que sería matar a uno en concreto y nos piramos. lo que me maten. ¿Eh? Lo que me mató. no pocas, os aviso hostia todo lo que hay aquí lo cojo para venderlo no por otra cosa y esto la pistola la striker por fin oh dios 3 con 4 es que no es poco pero se nota y esto también capacidad 12 venga un poco más lanzaminas bueno por fin se porta bien por una vez el buhonero igual es aquí hostias esta parte me daba bastante cague la verdad para que engañaros pudiendo no engañaros hostia un spray que voy a tener que abandonar no 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 aunque sea tiro una cegadora de estas y me quedo con la cura el cambio es más que obvio este tío me puede matar a no ser que sea un perro como el randomizer es que lo escucho pero no quiero mirar para atrás porque me hago popó ahora no se encierra aquí con él 4 minutos como voy a sobrevivir aquí 4 minutos con este perro ah bueno mírale bueno mientras esté ahí bugueado me da igual pero vamos es un boss que sale más adelante creo esto si lo quiero para combinar con esta y esta cosa va a tener un montón de vida se me ha bugueado no me puedo mover esto está pasando en serio que no he guardado donde el buhonero me cago en la puta claro igual la animación de abrir la puerta se ha bugueado porque está el enemigo ahí y que opción tengo a esperar no me jodas ah bueno ah que se ha colado dentro pinche puto joto o sea justo cuando he soltado el mando se desbuguea y ahora esto pica no perro pinche random bueno solo hay que sobrevivir 4 minutos igual este tío es inmortal se le aplica también lo de que hay que darle con esto si o si si yo creo que si ah ya me puedo escapar bien bueno por lo menos no me persigue ha hecho el salto como para pirarse pero se habrá quedado bugueado en el techo bien aplaudamos vale ya hemos trucado aquí cosas aquí cuidado que nos pueden venir con motosierra y aquí había mucho enemigo oye esto para pegar más no está haciendo daño ponía a coger ¿verdad? pero coger el que es que esta parte no me acuerdo mucho y me cago encima vale yo creo que opto por el suplex eso no debería estallarle en la cabeza vale aquí había que hacer algo tipo petar una bomba o algo así ojo eso era hostia que me vienen por detrás también vale necesitamos escopeta aunque no pega pues no mates tanto crack vale no están pura caca el caso es que nos vienen a atacar como si fueran zombies a morder claro la animación de los Resident Evil ya la tienen ahí para siempre los zombies tienen mucha vida o me parece a mí o sea no es normal este secret Kratos hay con el hacha o qué es que no le hago nada es ridículo vale esto ya baja y ahora qué la dinamita la tengo que pillar con la mano tipo acercándome debería curarme y voy a tirar granadas porque esto no hace nada esto no hace una mierda me parece impresionante que las granadas no lo maten la verdad pues no cojas tanto qué paso de pegarles es absurdo aquí había bosses que parece ser que no están hello bosses hostias what que me ha quitado tanta vida ah ese cabrón vale aquí había que hacer no me acuerdo ah vale subir ahí y aquí qué bueno por lo menos le he tirado aunque ese tío me está reventando es que no no le voy a hacer nada este va a ser inmortal bueno 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 15.000 pesetas pues nada todas las curas gastadas en estos dos gilipolls es que claro si dices tacos youtube te los censura entonces da un poco igual necesito munición del buscaminas este y de escopeta let's go ah esta es la zona que daba putísimo asco bueno wingarding leviosa episodio 2 espectacular bueno prefiero que se quede ahí la verdad imaginas que todas las moscas que van a salir aquí son de esos claro granada cegadora es gracioso porque no se les puede cegar cartucho de escopeta aquí que había que hacer darle a dos botones uno es este ahhh dios no os hacéis la idea de lo que va a molar el resident evil 4 remake o sea es un juego largo imagino que será más largo que el village y sabrosón sabrosón y disfrutón seguramente me he dejado más botón hostias y toda esta gente que estoy por usar el bazooka a ver que más tengo tengo esto los he cargado no verdad no le veo estoy con los cagarcios eh gente vale me lo he cargado solo ha costado cuatro granadas incendiarias vaciar todo el inventario pero bueno esto es lo que pasa en un randomizer no no sabe lo que va a haber no sé cuántos botones eran esa era aquí podemos palmar tranquilamente hay que tener timing como yo Juan tiene que haber un botón aquí esa es vale ya decía yo que no daba tiempo era imposible matenlo ah bueno menos mal ah bueno que ahí viene otro me hago caca encima como para esos no me fío lo han matado o se va a levantar espero que no haya más de estos sea easy clap vale ya estamos con los enemigos que tienen 50.000 de vida mis últimas balas de escopeta claro, aquí debería haber aldeanos normales a tomar por culo a ver cómo le hago pero cuánta vida tienen, por dios que no se muere con el rifle muere, muere aquí no hay nadie esta parte va a costar, no tenemos munición solo tenemos munición de esta mierda oh oye, la puntería joder bueno, menos mal que la puntería no hace falta tenerla perfecta mierda y si esto lo conveniente era ponerse en el vagón de atrás ah, que te cae gente con escudos y todo venga, let's go madre mía a ver si los puedo tirar antes de que no esto se va a poner feo ah, no el perro no, otro no dios con escudos y todo pero bueno, cuánta peña va a caer no sé cómo lleva, qué asco no lo puedo matar no sería la primera vez que me caigo ahí poca broma bueno, estamos sin balas sin balas de nada igual es el proceder tengo que ir para adelante vale, esto me lo han abierto no, verdad una gallina pero bueno tremendos enemigos, ¿no? que me ponen aquí ojalá todo el juego así pura gallina y no me dan nada y eso que son no qué cabrones oye, esta zona es muy random joder, puto pollo coño y no me dan un huevo o algo han tenido piedad de mí en esta parte y ahora se abre esta parte de aquí y no, verdad estaba puesta la trampa vaya mala fe estoy confiando mucho en que solo van a aparecer gallinas vale, si viene corre, Leon me ha acojonado cuando ponía lo de los botones del ratón y era más de lo mismo corre, Leon vale, perfecto como odio los Team Quine Event o como se llaman Quick Time Event vale, ya era what hay que subir pero nos tiraban barriles ojalá todos los enemigos que caigan aquí sean gallinitas y todo chill que el juego sepa que estamos jodidos y que necesitamos recuperarnos que agonía empieza a rezar marancé perros todas las balas de escopeta a la basura ahí le vamos bueno, por lo menos hay una buena cantidad de munición aquí ¿no? de Magnum de esto lo otro lo voy a dejar y esto ya es el final del capítulo ¿no? a ver que posees este es el de siempre a no ser que haya otro abajo la puntería de este juego es una cosa muere perro ahora se ha cerrado voy a darle con esto ¿se murió? no, ¿verdad? muere perro vale vale, todo vacío eh pero si lo he esquivado no, pero no sé es porque no es randomizer este boss igual es difícil de cambiar voy a intentar pillar todo lo que hay aquí abajo munición de la metralleta que no tengo el caso es que escucho un enemigo normal ¿no? ah, bueno ya decía igual tengo que matar a los de abajo y si no uso esto y a chuparla ¿no? primero pistola vale ahí se abre y ahora puedo usar esto y estoy aquí esa era todo el rato ¿para qué complicarse? ahora me puedo llevar todo lo de esta sala gratis a no ser que aparezcan los desgraciados estos que eso ya sería demasiado y se les escucha se les escucha y no es agradable me hicieron me hicieron caca te voy a matar a ver si es verdad su cerdo ¿por qué no les veo? están bugueados en la pared y hasta que no bajo no van a salir porque me han pillado de sorpresa las dos veces ahí está uno y el otro lo tengo debajito vale ahí dale vueltas y aún así no le doy espectacular increíble amazing vale vamos a pillar todo esto bueno la he usado sin quererlo sin quererlo pero más dineros espinela oh munición por fin a ver a ver que vende esto ya está a tope un poquito de potencia ahí está y de aquí nada más no voy a ni a vender vamos a guardar directamente y aquí ya se acaba el episodio así que nada lo vamos a dejar por aquí y ya solo y ya solo quedaría la isla la isla con todos los metralletos el laboratorio bueno quedan cosas lo menos tres episodios más supongo así que nada yo me despido por aquí espero que se haya en el audio stream y hasta la próxima macrrex 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 ¡Gracias!